Galo Iván Carminiani Gáme. Tiene 63 años y es guayaquileño. Es el secretario general de comunicación que aspira a posesionar el presidente Daniel Novoa. Experto en gestión de marketing, planificación de negocios y publicidad. Se ha desempeñado como director ejecutivo en la industria del marketing y la publicidad. No registra título de educación superior en la Cenecit. En su perfil de LinkedIn consta que es egresado del Instituto Técnico Bolimariano. En el 2014, durante el gobierno de Rafael Correa, cuando Vinicio Alvarado fue ministro de Turismo, ocupó el cargo de coordinador zonal insular, según la página de la Contraloría General del Estado. Su capital patrimonial no es público, pues desde el 2014 no registra actividad como servidor público justamente de nuestro país. Bien, y ahora vamos con... Revisemos... Ah, sí, ya concluyo. En la Fiscalía General del Estado, Carminiani aparece en cuatro procesos, dos como denunciantes y dos como sospechosos de investigación. Los casos que le involucran al futuro secretario de Comunicación están relacionados con un accidente de tránsito y otro por tráfico ilegal de flora y fauna. En el Consejo de la Judicatura, en el 2017 se registra un proceso por una posible falta de tránsito, la misma que ya ha sido archivada. En el Servicio de Rentas Internas, en los últimos tres años, su declaración de impuestos ha sido de cero. Carminiani fue el estratega político en la reciente campaña de Daniel Novoa, en el año 2002 y 2006. Fue, en cambio, parte del equipo de la campaña presidencial de Álvaro Novoa, padre del presidente electo. Fue, en cambio, parte del equipo de la campaña presidencial de Álvaro Novoa, padre del presidente electo.